Pero tanto temprano Me seduce y me pone a darse el amor Y es que tengo un corazón enamorado De una y otra y otra vez así perdido Y aunque creo ser el último romántico Algún día voy a ser tu cuerpo unido Y es que soy mi santidad apasionado Yo me puedo enamorar antes de mí No me importa ser el último romántico Seguir haciendo el amor Yo me voy a ser tu cuerpo unido Yo me voy a ser tu cuerpo unido Y yo era más feliz que nadie Con tu amor, con tu amor Nadie podía imaginarse Que un día lo nuestro tendría final Pero todo se quedó en el aire Has sido un sueño largas Yo te seguiré queriendo Toda mi vida sin un remedio Estoy tan lleno de recuerdos Que no se borran a mí con tu tiempo Y por las cosas que contigo viví Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Te llevaré siempre en mi pensamiento Si tú no te lo me arrepiento Haberte amado lo mejor que he hecho Y por el tiempo en la época me hiciste feliz Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Yo me pregunto a mí mismo ¿En qué hemos fallado cuál fue el error? Y por las cosas que contigo viví Yo te seguiré creyendo Yo te seguiré creyendo Te llevaré siempre mi pensamiento Te juro que no me arrepiento Haberte amado es lo mejor que yo Y por el tiempo que me sentí a ti Yo te seguiré creyendo Yo te seguiré creyendo Muchas gracias Yo te seguiré creyendo 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 Sentida por tu boca, de ti, de tu alegría, ríame con el suelo. Dime a mí, que eres más real, perdida, y la tormenta, por favor, hazme olvidarla. Más que sentir bien en la última mujer, con las esperanzas que me entienden, me exalma. Más que sentir bien en la última mujer, con las esperanzas que me entienden, me exalma. Más que sentir bien en la última mujer, con las esperanzas que me entienden. Gracias. Muchas gracias. Ustedes son los mejores. En serio. Y después de vivir esperando por tantos años, contigo, la espera terminó. Estamos aquí, bajo el cielo de baladero. ¡Gracias! 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 Sin olvidar lo que es tu sueño Y me dice que ando por ti Y me dice que ando por ti Y me dice que ando por ti A ver maestro, vamos a medir la potencia de la tima a mi izquierda a ver como suena Solo usted Viene, dice A ver, atrás, allá atrás no, o sea A ver, aquí y a mí Los de adentro y los de afuera Es vivir Qué rico A ver, aquí al frente Aquí Dice Viene la vuelta Viene A ver, aquí al frente Y me dice que ando por ti Y me dice que ando por ti Y me dice que ando por ti Habla con tanta gente Y me dice que ando por ti Y me dice que ando por ti No hubieras vivido con tu bello un momento Si he vivido con este amor que tengo Si estuvieras con lo que he vivido No es verdad tan necesario Si estuvieras con lo que he vivido Y encharle claramente entre tu corazón Y a tu lado el pizzerón a mi Si estuvieras con lo que he vivido No hubieras vivido con tu bello un momento Si estuvieras con lo que he vivido con tu bello un momento Si estuvieras con lo que he vivido con tu bello un momento Si estuvieras con lo que he vivido con tu bello un momento Si estuvieras con lo que he vivido con tu bello un momento Y tuve la fortuna de darla a conocer De ser su padrino de la somiento Con esta canción que escribí precisamente para eso Y con esta canción yo quiero invitar a un talento nacional Talentazo nacional Que empecé a verla por ahí Que empecé a verla por ahí En esta canción Un aplauso por favor Para Laritza 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 Bagallao Laritza Bagallao Laritza falou Arito Buenas noches Arradero Buenas noches Arradero Buenas noches Ar shapingo Como siempre O crossover Abarritos No Hello 17 Ma Español Como ya sé que eres mi sueño de la casa Me basta y sobra porque sé cuánto te quema Mi amada y la calma sube ¿Por quién daría lo que soy? Aunque mi hijo mamá lo tienes en el corazón No es que yo ser diferente Si yo muriera a amarte así Yo te amaría Pero el amor Yo siempre como así sin más No es una cosa de poner aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria y es así Pero el querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el alimento Que tengamos tantas cosas en su luz No es el que falle yo o al aire es tú No es el que falle yo o al aire es tú Un día y otro, lleno de ansias Hasta que quieras abrigarme dentro de tu alma Quiero vivir con la ilusión de que algún día me amaras No importa que no pueda decir tu nombre Todas las cosas que me dices Son tan veras Y a veces siento que no estoy Me enamorando Pero despierto y me detengo Antes de tan algún error Pues vale más que un buen amigo Un gran amor Si el sentimiento fuera igual en ti Y en fin Nuestro amor se llena de gloria Y es así Pero querer y amar No es lo que yo Siempre es más grande el amor Que en el marido Que tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo O falles tú Si el sentimiento fuera igual en ti Tú eres un sonido Sigamos siendo tecón Nuevos amigos Álvaro Pobre Cuba ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Guau! Si me daba el incompleto, con el corazón abierto Solamente es por amor Y si en cada pensamiento apareces tu primero Es por la misma razón Y si volví a empezar de ser Y más que cualquier recuerdo Que viviera del pasado Es que desde el primer recuerdo Soy feliz malo Por lo mucho que te amo Y si en mi muerte protejo Como lo único que tengo No me es por exalcionar Y si digo que no puedo ser feliz Cuando estás lejos No lo dudes que es verdad Y si a veces siento senos Al mirarte sonriendo Con alguien que creo extraño Perdóname eso de fe Pero evitando no acuerdo Por lo mucho que te amo Y si justo al final Explorando nuestras cosas Nos tumbamos en el fondo Mientras suena alguna música romántica Y me llenas de terror y de mura, de pasión y de locura y al final nos entregamos más y más. No pueden dejar o morir el amor, el cielo no te lo perdonará. No pueden dejar o morir el amor, el cielo no te lo perdonará. Si la vida no puedo dar para tu amor. Tuyo. 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 No sabrás por dónde entrar de algún modo Prefiero ser yo mismo quien te cuente Decidíte una palabra ganando al regalo con tu perdón Y voy a acabar con esta vez me cueste Me descubro por cuestiones de conocencia Porque más que amarte soy un buen amigo Es un martirio vivir a ti Me rindo siempre conmigo y vivir Pero ahora es que entre ella y tú Y nos quiere vivir Mi sueño es la boca que el agua Me traigo a mi mala Te quiero que a él Mi estación desarmada Te quiero que sea un buen fuego Te quiero que te invito a ti Y ella pone el orgullo dentro de mi eterno Te quiero que sea un buen fuego 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 Me descubro por cuestiones de conocencia Porque más que amante, soy un buen amigo Es un partido vivir así, viendo siempre cobrir y vivir No te olvides de creer que tú, que tú sea de ti Tú eres amor, reina, alma, mi reina, mi madre No te olvides de creer que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú No te olvides de creer que tú, 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hace poco tiempo hacer un homenaje a este humilde servidor en una producción y ciertamente me tocó el alma, porque él pertenece a otra generación, a una nueva generación y es un halago de que un joven como él se haya fijado en mi música, que la disfrute y además quiera cantarla con buena homenaje a mi profesor. Quiero invitar a este escenario a Maiko de Alma. Maiko de Alma. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Te lo mereces! No estoy devolviendo el homenaje, sinceramente quería tener el gusto de cantar contigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! 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 que te trae como a una colquilla. Sé que algún día te haré falta mi amor y no lo digo por el espejo, aunque parezca te equivocaste a elegir el techo, pero te basta repetir. Te va a morir, tra dios temprano ya verás lo que te ha tocado, cuando tú vienes yo no lo entiendo y te va a morir, cuando te subí con la vergüenza, te va a morir, como vienes y te está corriendo ahora que me tengas. Me respira todo el tiempo para siempre y te lo abierto, dios temprano ya verás. Te va a morir, tra dios temprano ya verás. Y no lo decimos, aunque parezca hoy. Te va a morir, tra dios temprano ya verás. Te va a morir, tra dios temprano ya verás. Te va a morir, tra dios temprano ya verás. Te va a morir, tra dios temprano ya verás. Y te lo abierto, tra dios temprano ya verás. Yo creo que tenemos que tomar una decisión de que pareces elección Mejoro en mi corazón Mejoro en mi corazón Muchas gracias Esta es una canción que lastima Esta canción que viene... Lastima Lastimó Y yo pienso que sigue lastimando No, realmente estas canciones son como terapéuticas Son medicinales Estas canciones curan Duelen pero curan Maestro Dice Querido amor Con todo lo que duele Dice adiós A lo que más se quiere Me alejaré de ti Aunque me mueras Porque yo creo que suele Lo que desees No quiero más Sentirme mal serido Seriendo amor Como cualquier sentido Bastante he soportado Tus desprecios Tu altanería Desgrado Te dejaron Y te he oído Te dejaron En el río En el río Y en el río Aunque no quiesca Queriendo Quiero No olvidar Desde que me hallo en este mundo Y soy un perro Pero aún Ya encontraré la vida ¡Gracias! 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 Maestro, vamos para allá. Hay una canción que surgió de acá yo la grabé por ahí cruzó el estrecho vino para acá y aquí ustedes la recibieron, le dieron amor le hicieron crecer y se convirtió en un éxito vamos maestro ¡Gracias! 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 Sentí el orgulloso de ser tú mi amor era tan grande y crecí eran mis sentimientos ¡Gracias! 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 sentimientos. Así que quiero dedicar con todo mi respeto y mi cariño esta canción. No es por la mesa de verdad que estoy contigo, ni es solamente porque caras mis deseos. Tal vez te pones de creer lo que te digo, pero tú eres la mujer de mi sueño. Y no me importa lo que exista en el pasado, que nos amamos es lo único que cuenta. Después de todo, que no se ha equivocado, y hay cosas peores que ser marcadas. Y no me importa. Y no me importa. Con virtud decídeme ¿Y quién me va a decir Si veo con amor Y mi verdadero amor Lo mío es más profundo Porque el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente lo mejor Nada me puede hacer dudar De lo que siento Ni otras mujeres Ni lo que la gente vive Yo soy tan tuyo Que no se me ha equivocado Y hay cosas peores que sé Mal resolver ¿Y quién me va a decir Si veo con amor ¿Y quién me va a decir Si veo con amor Mi verdadero amor Lo mío es más profundo Es que el deseo Lo mío es más profundo Y de lo poco que tengo Lo mío es más profundo Lo mío es más profundo Lo mío es más profundo Y de lo que la gente vive Lo mío es más profundo Mi verdadero amor Muchísimas gracias Hablando de esos amores verdaderos, verdaderos Inmutables Ese amor que uno siente por la patria Por su barrio Por su aldea Por su gente Yo quiero con esta canción Presentar un saludo De mi amada patria El Salvador Para esta hermosa Y esta hermosa patria Llamada Cuba Sí Un saludo muy especial Como embajador de buena voluntad Que he sido nombrado Y con la presencia de El futuro de mi país Estudiantes salvadoreños De la Universidad de Matanzas Ha sido de verdad maravilloso Encontrarnos para ti Les deseo un futuro genial Un futuro hermosísimo Y que el camino El camino sea Bueno Como tenga que ser Pero sin desmayar Hay que seguir adelante Hay que esforzarse Y levantarse todos los días Con inspiración Quizá la tarea no sea fácil A todos nos toca difícil Pero si no desmayamos Llegaremos a la muerte También Voy a saludar entonces A toda Cuba Y a todos los cubanos Con esta canción Que escribí para mi padre querida Hermanos Y a todos los cubanos Y a todos los cubanos Que no me detení A contemplarte Que había olvidado Hasta la sensación De disfrutarte Pero voy y baje hasta el fondo De tu piel Hasta allí donde se vive De esperanza De donde un día yo al miedo Fui a buscar Y ya era que Mi hijo A tus nombres Mi hijo Mi hijo De esas calles Yo era un niño Como cualquiera Ganándome la vida En mil oficios En el mar Ya no hay nadie Conocido Que más pidas han brotado Pito al cielo Dios bendiga El futuro De sus hijos Toda esta canción Patriarita Esplica con constancia Y con gran orgullo Es mi corazón El que se indica Tú es de la distancia Que yo nunca Venía Toda esta canción Patriarita Esplica con constancia Y con gran orgullo Es mi corazón El que se indica Tú es de la distancia Que no nos da la vida Tú estás mal Cualquiera de los años Que no has sufrido Que no has sufrido ¿Por qué no te dores? Las has cubierto con Perdón y olvido Muchas cosas han pasado En estos años No quiero que se enteren Mis amigos Todavía los recuerdo Y los extrajo ¿Cómo está cada canción? Patriarita Patriarita Esplica con constancia Y con gran orgullo Y con gran orgullo Y con gran orgullo Y con gran orgullo Que se inspira Pues de la distancia Que lloro cada día Toda esta canción Patriarita Patriarita Les escucha por toda Cuba Escrita con constancia Y con gran orgullo Es mi corazón El que se inspira Pues de la distancia Que lloro cada día Toda esta canción Patriarita Escrita con constancia Escrita con constancia Y con gran orgullo Es mi corazón El que se inspira Pues de la distancia Que lloro cada día Que lloro cada día Fuerte en la distancia Muchas gracias Cuba ¡Que viva! Muchas gracias Es que ese es un amor único Un amor especial Ese que sentimos Con nuestras chiquitas Alguien hay cosas Y aquí hay muchas chiquitas Que bailarán esta canción Con sus padres Alguien vamos a agradecerles A ellos también A todas las chiquitas A todas las chiquitas A ellos le han dicho Que les니les No! Niles 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 Como Niles a aquellos de los paradigas. Que hemos hecho ese milagro que me quédese y disfrutar de los títulos que habéis vuelo. Y cuidar con amor de donde pese a ser pequeño maldito de cruzar. Voy a luchar por mí para dejar de mí, chiquita mía. Y no pondré vida para que tu bebas, chiquita mía. No pondré vida para que tu bebas, chiquita mía. No pondré vida para que tu bebas. No pondré vida para que tu bebas, chiquita mía. No pondré vida para que tu bebas, chiquita mía. No pondré vida para que tu bebas, chiquita mía. No pondré vida para que tu bebas, chiquita mía. No pondré vida para que tu bebas, chiquita mía. Pensemos del universo, de nuestro Creador y todas esas cosas. Yo escribí una canción. Quiero dejarla como una semillita en tierra donde pueda dar los mejores frutos, los frutos correctos para el Espíritu de cada uno de nosotros. Así que yo tiro esta semilla. Espero que les guste. Se llama Hazme tuyo, Señor. Hazme tuyo, Señor. Como al hombre del Tarso Que pasó de ver tú a ser tu servidor Que ni anduvo contigo ni nunca vio tu rostro Pero tú lo elegiste para hacerlo por vos Yo te ruego que toques Pondo en mi corazón Al igual que a León Hugo Que leyendo al profeta no lograba entender Llenaste de tu espíritu y dijiste que vivía Que trabé al desmantismo lo volviste a tu cielo Hazme tuyo sin mí Por medio de la fe Quiero unirme con ti Temeroso de Dios Ser semilla en la tierra que real siento por uno Y de la vida en la rama con abundante fruta Será los permanentes de mi Cristo interior Deja entrar en mi alma Tu poderoso amor Y rompe las cadenas que me amarran la luz Dame valor y fuerza para huir En el ombulco Con humildad te pido Haz el tuyo, Señor Quiero aprovechar esta canción también Para enviarle un saludo a un pequeño niño Que se encuentra en la ciudad de Orguín Escribí, recibí un mensaje Donde me cuentan Sus padres Está padeciendo de leucemia Y temen por su vida Entonces con esa canción yo quiero Desear que Que el Señor sea pegada de él Que le devuelva la salud Es un angelito Estoy seguro si tiene 10 o 11 años Que le está en la ciudad de Orguín Y hasta allá Mi deseo perdido Y que mejor dejamos Es nuestra petición También quiero aprovechar para Presentar A esta banda maravillosa Grupo de amigos Hermanos míos Que comparten esta labor Tan bendita Que he tenido a bien Realizar Escribir canciones Y cantarlas Y por ahí Una llavecita Para entrar en el corazón De ustedes Muchísimas gracias De verdad Quiero empezar Por estas bellas Nenas Ellas son Karen Jenny Con esas voces En que mi Félix Está conteniéndola Ellas Ellas son de acá Del patio O sea de Cuba Y Es un gusto Teneras Como compañeras Como Voces De coro Y para seguir Con la regla De la cortesía Frases Frases Es el nombre Con el que se hace llamar Este maravilloso Grupo de amigos